Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Hoy en las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Logro conseguir más soluciones Que una larguida luz en plena oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Que necesito más y ya no puedo más Ya no quieras lastimar Que ya no puedo más con este sufrimiento Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Me dice así Oh, hey yo Tantas noches que te he extrañado Te estoy necesitando Sufriendo el corazón Por no tenerte que a mi lado Y dado el tiempo que ha pasado Yo te sigo recordando Y preguntando a cada estrella Si de mí te has olvidado Con las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Te necesito más y ya no puedo más Logro conseguir más soluciones Que ya no puedo más con este sufrimiento De ser una languida luz Entre la oscuridad Oh, yeah ¿Dónde podrás estar mujer? Dime sin ti ¿Qué voy a hacer si es que ha pasado tanto tiempo? Y no puedo retroceder Porque te busco y te llamo Y en ningún sitio te encuentro Sigo esperando por ti Mientras me vuelves te lamento Y no te miento, eh El tiempo se me ha vuelto tan lento Que detesto sentir tanto llanto De mis sentimientos Y sentir esto, eh Por culpa de todo tu amor Porque aseguro la verdad Regresa por favor Ya no quieras lastimar Te necesito más y ya no puedo más Tanto más mi corazón Que ya no puedo más con este sufrimiento Tengo adolorido De... De tanto padecer El tiempo de amor Que me hace sufrir La ausencia me está matando Por la angustia Por la angustia de estarte esperando Lamento de amor Que me hace sufrir Porque por ti estoy esperando Te estoy necesitando Y paso cada noche a las estrellas preguntando Lamento de amor Que me hace sufrir Amor, mi amor Qué triste me siento ¡Niña! 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 ¿Qué me haces sufrir? Me paso mirando tu fotografía ¿Qué me haces sufrir? Porque yo te sigo esperando hasta que tú seas mía ¿Qué me haces sufrir? No, no, te olvido ¿Qué me haces sufrir? ¡Digna, vuelve ya! Esto es De México para el mundo ¡Maiselza! ¿Con quién? ¡Con el Blas! ¡C-O-R-O-R!